En Florida, Martín observó durante dos meses las operaciones que hacía un experto cirujano en uno de los mejores hospitales del mundo. Operan durante 12 horas al día y es yo creo que lo más importante a la hora de buscar una rotación en extranjero, que tenga un gran volumen para en dos meses aprovechar al máximo posible. Rotar por otros centros es obligatorio para los residentes de la comunidad, sin embargo que el destino sea internacional es optativo. El objetivo de rotar fuera es que puedes ir a sitios muy especializados en algo, centros de referencia. Beatriz es residente de cirugía plástica y ha conocido el trabajo de otros médicos expertos en París y Ginebra. El no tener miedo a conocer otras técnicas y saber cómo se trabaja de otra manera. Al volver comparten con sus compañeros técnicas y procesos novedosos. Les permite tener una visión más amplia de su especialidad. Además conoces cómo funciona un sistema sanitario que es diferente, conoces cómo funciona una cultura diferente y eso es muy importante también a nivel personal. Cada año eligen esta opción unos 50 residentes en la comunidad. Mantienen su sueldo pero el viaje y el alojamiento lo pagan ellos. Una inversión que les aporta un plus de experiencia a miles de kilómetros.